Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ya estamos aquí para entrar de lleno en ese partidazo de esta jornada número 3 de la Premier League entre el Newcastle y el Liverpool. El Newcastle que viene de perder en Manchester contra el Manchester City 1-0. La verdad es que me dejó un poquito frío el desempeño del Newcastle, sobre todo en los inicios de partido, después sí que fue un poquito a más, pero esperaba bastante más del Newcastle. Aún así sigo creyendo que es de los proyectos más prometedores de la Premier. Le plantó cara a todo un Manchester City en Manchester y ahora se enfrenta a otro gran encuentro, como es este contra el Liverpool, esta vez en casa. Dicho esto, vemos en el mercado que se le da favorito al Newcastle contra el Liverpool, y es que el Liverpool, para mi parecer, se le ven un poquito las costuras aún, ¿de acuerdo? El Liverpool viene de ganar, previa remontada contra el Bournemouth en Anfield, pero se le ven las costuras un poquito, ¿de acuerdo? En mi opinión, al, bueno, del Liverpool. También va a contar con la baja de McAllister, que fue expulsado en ese partido contra el Bournemouth, y en definitiva yo creo que nos espera un grandísimo partido. En este caso, como ya hice contra el Manchester City, voy a arriesgar, aquí, bueno, arriesgar. Según el mercado, no, porque vamos a ponernos de cara al favorito del encuentro, pero ojito, que siempre ir contra un Liverpool siempre da respetito, ¿no? Pero, en este caso, me gusta, para este partido, el over 4,5 remates a portería del Newcastle. Lo he visto en Bedford, en Bedford, en Bedford lo podéis encontrar, creo que también en Godere. Por lo dicho, están jugando en casa del Newcastle, el Newcastle tiene un gran proyecto, y al Liverpool le veo, le veo un poquito las costuras, ¿de acuerdo? Aún. También está a 2,10 la cuota, perdón que no lo he dicho, a 2,10, lo veo muy interesante, ese over 4,5 remates a portería del Newcastle, ¿de acuerdo? Interesante. También voy a posicionarme en el apartado Corners del Newcastle, que también está a una cuota de 2,10, el over 5,5 Corners del Newcastle, o sea, que va a conseguir al menos 6 Corners en el encuentro, el equipo local, a 2,10, ¿de acuerdo? Yo creo que no va a ser para nada un partido como el que se vio en Manchester. El Manchester City, a día de hoy, es bastante mejor equipo que el Liverpool, mejor formado, más consistente, aún con las bajas que tiene, que son muy importantes. Pero yo creo que el Newcastle le va a dar bastante guerra al Liverpool, y va a rondar bastante su área, y esas cuotas a 2,10 es demasiado interesante como para no entrarle con este Newcastle, este proyecto, este equipo, que son las hurracas. Y, por último, voy a ir a un handicap asiático primera mitad, en este caso, vamos a buscarlo por aquí, el handicap asiático primera mitad, y vamos a ir con el handicap asiático cero, Newcastle, en la primera mitad, ¿vale? A 1,73. Confiando en que el Liverpool salga nuevamente con esa pájara que nos tiene acostumbrados en los inicios de partido, y no solamente confiando en la pájara del Liverpool, sino que el Newcastle, más estando en casa, yo creo que va a entrar potente en el partido, más también teniendo en cuenta su derrota contra el Manchester City, ¿no? Lo veo muy interesante, esa cuota de 1,73, la veo muy interesante. Recordemos, el Liverpool tiene la baja por expulsión en el último partido de McAllister, es una baja, podríamos decir, se podría, se podríamos decir que sensible, pero es más importante de lo que parece el bueno de McAllister en el combinado red, ¿vale? En el combinado de Liverpool. Es un partido muy interesante, muy complicado, pero muy bonito de ver, muy bonito. Vemos también, ese ambos marcan a 1,47, tienta, ¿no? Tienta, aunque no le veo demasiado valor. Cierto es que no le veo demasiado valor, también fuimos al ambos marcan en el Manchester City Newcastle, pero estuvimos un poquito, un poquito a contracorriente debido a esa entrada en el partido del Newcastle que para mí, yo esperaba bastante más de la entrada en el partido del Newcastle. Espero mucho más de los primeros minutos en este partido contra el Liverpool. Yo creo que va a ser un partido muy interesante, muy bonito de ver, y si no tenéis nada que hacer el día 27 de agosto, Beldo, ¿por qué? Promete. Dicho esto, después de este, en cuanto suba este vídeo, me pondré a editar y a subir el vídeo del resto de jornadas de la Premier, ¿de acuerdo? Vamos a traer esa previa de todos los partidos de la Premier y también está pendiente, que lo voy a subir en breves, ese vídeo del resto de la jornada de la Liga. Como ya sabéis, he subido el vídeo de los partidos del Barça y del Madrid y falta el del resto de la jornada, que va a estar en nada en el canal, ¿vale? Nada más, esto es lo que traigo para este partido, va a ser muy bonito de ver este partido. Comentadme qué pronóstico veis más bonito para este partido, porque ya sabéis que siempre me interesa saber vuestras opiniones y vuestras corazonadas para los partidos, ¿vale? Ya sabéis, dadle me gusta si os gusta el contenido, si queréis más vídeos de este tipo, más previas, más análisis también, algún que otro directito, ¿por qué no en un futuro? Algún directo para poder tener una interacción más directa con todos vosotros y poder desgranar mejor cada partido. No lo descarto. Ponedme en los comentarios si os interesaría directos de las previas de la jornada, o inclusive cuando la jornada ya esté en juego, ¿de acuerdo? Y eso, decídmelo en los comentarios a ver si os interesa, pues podemos hacer algo. Y dadle a sub si no estáis todavía suscritos, que ayudáis un montón y así cada día la familia crecerá más. Nada más, espero que tengáis un grandísimo día. Yo sigo el trabajo, os sigo trayendo cositas para hoy. ¡Chao!